Las mascotas del mundo tienen una misión. Como fieles compañeras de viaje para sus dueños, les vamos a contar cómo viajar con Iberia. Atentos. Empecemos por el principio. Los dueños deben recordar que tendrán que hacer la reserva llamando a Serviberia y presentando a sus mascotas. Cuál es el próximo destino, si el vuelo es en conexión o no, peso de la mascota, vacunas, microchip… Todos los detalles para viajar. Sus dueños son los mejores, por eso tomarán nota de las normas legales y condiciones para el viaje. ¡Ah! Las mascotas deben recordar que antes de viajar, es aconsejable visitar a su amigo el veterinario para estar listos para la aventura. Que no se preocupen, el viaje merecerá la pena. El día del vuelo, el personal de Iberia recibirá a las mascotas en el área de check-in, donde revisarán si están listas para viajar. Las mascotas que no superen los 8 kilos podrán volar en cabina, pero los dueños deben asegurarse de que el transportín no supere las medidas y pesos especificados. Si son más de una mascota compartiendo espacio, deben comportarse. Que se note que están acostumbradas a convivir. Ellos viajan en cabina. Ya saben que han de ser formales como buenos compañeros de viaje y siempre junto a sus dueños, que estarán pendientes de ellos en todo momento. En el caso de que sean más grandullones, que pesan con el transportín de 8 o 45 kilos, viajan en bodega. Para eso, una vez hecho el check-in, el personal de Iberia recogerá a las mascotas y las llevará con la ayuda de sus dueños a la zona de carga. Allí estará todo listo para subirles a la bodega del avión. Ya verán, no les faltará de nada. En Iberia, les tratarán como en casa. Tienen una zona especial adecuada para que viajen estupendamente, con la misma temperatura que en cabina. Ah, y que no se olviden de comer bien antes de viajar y de llevar su juguete o manta favorita para estar más tranquilos. Listos para disfrutar de una siesta durante el vuelo. ¡Que despierten de la siesta! ¡Ya hemos llegado! Al llegar a su destino, el personal de Iberia comprobará todos los datos. Los dueños estarán esperando a su mascota en las cintas de recogida de equipajes para darles un buen achuchón. Ahora sí, ya están listas para viajar. Recordad que el personal de Iberia está para ayudar a las mascotas. Que se dejen mimar y disfruten del vuelo.